Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida a su noticiero datos Bancoex, un espacio creado para mantenerles informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, presidente Maduro destaca acciones concretas para resolver la crisis climática. Jefe de Estado sostiene encuentro con su homólogo francés en Manuel Macron durante la COP 27. Venezuela y Sudáfrica se reúnen en Egipto para impulsar agenda bilateral. Vicepresidenta Adelcy Rodríguez recibe al viceprimer ministro de Cuba, Ramiro Valdés. Por último, primer vuelo de la aerolínea colombiana Zatena llega a Venezuela. Soy Andrea Mieriterán y les acompañaré durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante su intervención en la 27ª conferencia sobre el cambio climático COP 27, destacó que el capitalismo es el principal causante de la crisis climática mundial y que ésta puede ser enfrentada con acciones concretas. En especial al presidente de la República de Egipto, al-Atsisi, y al pueblo de Egipto que ha organizado esta fabulosa conferencia mundial contra el cambio climático. He sabido los terribles desequilibrios ambientales que hoy afectan de manera dramática a la vida en todo el planeta, que parecen indicar que el cambio climático, así llamado, con incoherente eufemismo, es un hecho irreversible. Finalmente, el Ejecutivo instó a implementar el Fondo de Financiamiento sobre Efectos de la Crisis Climática, ya que si no existe el coraje de reconocer que el capitalismo es el responsable de la crisis, no se puede avanzar. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro sostuvo un breve encuentro con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Centro Internacional de Convenciones de Charles Elchei, en Egipto. En este contexto, ambos mandatarios estrecharon sus manos y sostuvieron un diálogo respetuoso. La voluntad de restablecer las alianzas con el país europeo quedó establecido el 28 de julio de 2022, cuando el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Francia tributó a la promoción del restablecimiento de las relaciones políticas y diplomáticas bajo los principios de soberanía y respeto mutuo. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, sostuvo un encuentro con su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, durante la vigésimo séptima conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27, que se desarrolló en la ciudad de Charles Elchei, en Egipto. En el encuentro, los presidentes abordaron la necesidad de una agenda bilateral para responder a la crisis climática. Además, ambos países suscribieron en 2020 acuerdos en el Foro de Negocios Venezuela-Sudáfrica para establecer alianzas estratégicas en el área comercial, minera, petrolera, agrícola y turística. Con la finalidad de revisar la cooperación y afianzar los lazos entre Cuba y Venezuela, la vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez Gómez recibió al viceprimer ministro y comandante de la Revolución de Cuba, Ramiro Valdés Menéndez, junto a una amplia delegación. En esta oportunidad, Rodríguez y Valdés profundizaron en la cooperación bilateral que data de más de dos décadas, con el fin de evaluar y examinar los avances y perspectivas del convenio integral suscrito entre ambos países. Como parte de las acciones para reanudar las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, llegó a suelo venezolano el primer vuelo de la aerolínea colombiana Satena. Así lo informó el ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramo Velásquez Araguayán. Aquí estamos iniciando esta conectividad aérea, el cual será de gran importancia y de beneficio para los venezolanos y los colombianos que quieran conectar con Caracas y con Bogotá, ya que en solo una hora con 20 minutos está llegando a su destino. Cosa contraria ocurría días anteriores donde tenían que invertir más de siete horas para conectar dos países hermanos como lo son Colombia y Venezuela. Así que bueno, estamos esperando otros anuncios de apertura, de nueva frecuencia y este es un tema que lo manejan nuestros presidentes, nuestros mandatarios y en la medida que haya más información fluida, bueno, le daremos a conocer a nuestro medio de comunicación. En este sentido, el presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, Juan de Xeira, informó sobre el despegue del avión desde el aeropuerto de Bogotá hacia el aeropuerto internacional de Maiketía, en el estado de La Guaira, y resaltó que con esta actividad se materializa la apertura formal de la relación aerocomercial entre Venezuela y Colombia. Y llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano de Lexin Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como BancoexVE y en Facebook como Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.ve Soy Andrea Mieriterán y esto fue Datos Bancoex.